Bastante complicado que tenía, pero bueno, no lo pudo contener, dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Se le abre un espacio, lo tiene. ¡Gol! ¡Gol empatado! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó, se fue a zona al ataque, Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, Solito hizo todo y hasta lo definió. Luis Alberto, marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Carlos Soler, y devuelve la bocha. A ver qué hace ahora con la que tiene. Atentos que el peligro no se aleja, han tapado una nomás. Ha levantado la bandera el asistente, ha adelantado. Timo Werner, balón para Bomeyán. Avanza con ello Bomeyán. Quieren a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Rodrigo. Paco Alcázar la tiene. Perdieron la pelota. Linda pelea ahora por el balón. Rodrigo. Contundente intercepción. Bruno Fernández. Obomeyán. Se ve escapar por la línea de Cal. Y ojo que lo puede definir. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro. Bruno Fernández. Timo Werner. Este es bueno, parece buena. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Bueno, muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos la pila. Siguen iguales. Ahí va por fuera. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle. Era bueno el pase. Muy buena entrada. La pelota al costado. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Cuidado que se giste un posible contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Rodrigo. Es una tapada espectacular. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Luis Alberto. Oportuna intervención levantando el balón. ¿Cómo poder describir 45 minutos? Luis Alberto. Tapen al que uno, pero la pelota sigue. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Fuerta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. 3 a 2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Ricardo Pereira. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. Recupero en el balón, algo pueden hacer. Se fue la pelota y ya saben lo que se viene. Unai Núñez. Esa pelota que va por la banda. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Sigue buscando un lugar adecuado. Atento que va corta. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para el equipo. La verdad es que la definición fue tan simple que te deja hasta asombrado con la facilidad que cae. Lucas ha entrado con fuerza en vía en la pelota lateral. Bruno Fernández. Este Ricardo Pereira. Esa es muy buena pelota. Bruno Fernández. Pierre-Emerico Bovellán. Perdieron la pelota. Marco Asensio. Por ahora se imponen los de atrás. Va por el costado y puede centrar. Marco Asensio. Rodrigo. No busca el Alcácer. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Luis Alberto. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Nelson Semedo. Se viene Nelson Semedo. Timo Werner. Bruno Fernández. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Se les ha ido la posesión. Qué buena entrega. Qué toque atrás. Que esa no falla. El arquero que decide mandar la pelota. El tiro de esquina. Hay dos coles de diferencia. Y hay una posibilidad de acortar distancias. Luis Alberto. Acá está Rodrigo. Marco Asensio. Asaltando el campo rival el conjunto de los Bists. Ha entrado muy bien. Leal. Quedan 8 minutos por jugarse. Tienen la bocha y se van volando. Y ojo al camino. Y a Manza. Ahí está. Se define. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Kai Havertz. O Bomey Yang. Y sabemos que acá se puede armar algo. ¡Gol! Queda poco tiempo. Pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado. Pero el gol del empate puede llegar. Impresionante el marcador que están dejando. 4 a 3. Ha valido la entrada. Marco Asensio. Van y tocan y vienen. La mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve quién pasa. Luis Alberto. Más vistas. ¡Qué goloso! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué. Pero es un goloso espectacular. ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuentes? ¿Cuáles o qué? Parece que aquí la temperatura... Le están dando un minuto de agregado al compromiso. 22, Luis Alberto. Siluato final. Y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente contra este equipo visitante. Se salió con todo hoy. Digamos que en un partido normal...